Los diferentes grupos de romeros de la zona sur siguen su caminar hacia los pies de La Negrita, en este momento pasando por el Cerro de la Muerte en la Ruta 2. Los romeros de Río Claro son los que van más adelante. Este martes llegaron a la Escuela La Cangreja y mañana será su último día de caminar. Saldrán de ahí y se enlumbarán hacia la Basílica de Los Ángeles. En el caso de Pérez Celedón, este martes llegaron hasta el albergue ubicado en La Trinidad. De ahí saldrán mañana hasta San Isidro del Huarco y luego en el cuarto día, el primero de agosto, hacia la Basílica de Los Ángeles. Mientras tanto, los peregrinos de Cotobrus caminaron este martes hasta Macho Gaf, de donde saldrán el miércoles hasta La Cangreja y el último día, el jueves primero de agosto, llegarán a Caratá. Oh, Señora, Escucha de nuestros clamores ¡Oh, Señora, Escucha nuestros clamores!